2018 está a punto de terminar pasaron muchísimas cosas muchísimos problemas fiestas pasaron muchos momentos te pregunto a ti que logras hacer en este año 2018 que lograste que pregúntate a ti mismo me imagino que nada me imagino que perder el tiempo el tiempo que pusiste lo pusiste en una cosa estúpida en una cosa que que en realidad era perder tiempo estás equivocado este año 2018 ha pasado este año se irá y vendrá uno nuevo 2019 está a la vuelta de la esquina y si no has hecho nada con tu vida no has creado tu sueño estás mal esta vida te regala muchísimas oportunidades muchísimas cosas que puedes crear que puedes hacer que puedes compartir 2019 cuáles son tus sueños cuáles son tus metas cuál es tu proposición para el año que viene 2019 cuál es tu mejor punto de compartir cuál es tu meta cuál es tu target cuál es no seas aferrado yo sé que tienes un sueño lo sé todos tenemos derecho a soñar así que este año 2019 te invito a que tú dejes de perder el malto tiempo dejes de perder el tiempo en cosas que no tienen sentido tiempo de dejar todo lo negativo a un lado y tiempo de traer todo lo positivo a tu vida tiempo de traer todas tus ideas todos tus planes todas tus metas porque este año van a pasar muchísimas cosas vendrán oportunidades estarás en el punto de poder comenzar a crear tu sueño tu futuro tu meta y créeme va a pasar hay que tener fe fe para poder crecer hay que tener fe fe para poder crecer deja de perder el tiempo y haz cosas buenas productivas a tu vida entre más expongas entre más hagas entre más estudios entre más pongas empeño tiempo estarás tan cerca de tu sueño que va a ser realidad lo vas a lograr vas a tener siempre lo que has anhelado siempre 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 tiene aquella mente arriba positiva siempre tiene aquella mente arriba positiva adelante de todo entre más hagas entre más escribas entre más hables tu sueño tu sueño estará donde menos te imagines así que este año 2019 te invito que tú tomes el control de tu vida tiempo de cambiar tiempo de rejuvenar tiempo de rejuvenar a una persona seria persona nueva de comenzar a crear tu sueño te invito a que sigas tu sueño y lo hagas realidad 2019 te espera con oportunidades mi nombre es brandon alonso y te invito a que este 2019 cumplas tu sueño en mi casa tu sueño tu sueño tu sueño tu sueño Gracias.